¡Ja, ja, ja! ¡No! Lo miraron bajar de la sierra cuando apenas el sol se asomaba Preguntando por un comandante que violó a su mujer y a su hermana Y también le tumbó unas matitas que cada año yo se las compraba Calvió un toro por una pistola y una bolsa llenita de tiros En silluela las zampatas blancas le montó y agarró su camino Caminó cuatro noches y días sin comer, sin dormir el amigo El parrita lo vio esta mañana y se vino corriendo a avisarme Ahí pasó Valdemar de los Llanos va buscando a un cabrón comandante Lleva cara de pocos amigos, dice que va a partirle su madre